Enlazamos en directo con la periodista Kelly Orantes. Tiene detalles acerca de la agenda que se ha retomado en el Congreso de la República. Si es que Kelly, enlazamos contigo. Adelante con tu informe. Hoy los congresistas ya retomaron la agenda legislativa luego de un periodo de receso. Y es que en la agenda se abordaron varios puntos importantes. Podemos mencionar para iniciar este enlace, hablando que hoy el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue interpelado luego que fuera presentada esta solicitud por parte de la diputada Sandra Jovel. Específicamente se le hicieron tres preguntas, pero cabe la pena mencionar que ella ya había remitido un cuestionario con un total de 21 preguntas. Sin embargo, durante el proceso de respuesta y pregunta que se estaba realizando en el Congreso de la República, los congresistas comenzaron a desmarcar, debo decir, comenzaron a quitarse de la pantalla. Es decir, comenzaron a salir del Congreso de la República, desmarcarse es la palabra específicamente. Posterior a esto, pues entonces el quórum fue disminuyendo y para realizar la interpelación se requieren de 81 diputados y habían menos de 80. Por esta razón es que el presidente del Congreso decidió suspender la interpelación y también levantar la sesión. Hay que destacar que todavía va a continuar este juicio político que se lleva al ministro de Gobernación. Sin embargo, no se ha dado una fecha ni la hora de cuándo será el seguimiento de esta interpelación. Bueno, ahora bien, hablemos de los otros puntos. Quiero contarles que hoy el Congreso de la República juramentó a los dos secretarios de Conamigua específicamente. Estamos hablando que se juramentó a Raúl Eduardo Berríos como secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala y a Julio Francisco Lain Fiesta como subsecretario. Ellos estarán al frente de sus cargos desde el 2023 hasta el 2026. Es decir, tres años estarán al frente de este cargo. Ahora bien, si hablamos del último punto que se abordó durante la sesión ordinaria que se llevó este martes, también está la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y es que nosotros le hemos venido dando seguimiento a este tema. Recordemos que se llevó un proceso, entre ellos la entrega de expedientes, posterior a calificar a esos candidatos. Y por último, se entregó una terna al Congreso de la República para que justamente hoy se llevara a cabo la elección. Entre los tres candidatos que se encontraban en la terna, quien resultó electo y también fue juramentado fue Carlos Humberto Sandoval Orellana. Él tuvo más de 100 votos. Entonces, por estas razones, los congresistas eligieron a Carlos Humberto Sandoval como nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal, que recordemos que es una institución que se encarga de prestar el servicio de defensa legal a todos aquellos sindicados que no cuenten con los recursos económicos. Es parte de los detalles que nosotros podemos compartirles de lo que hoy pasó en el Congreso de la República. Para el siguiente jueves se obtendrá la próxima sesión. Y mañana ya se ha convocado a jefes de bloque a las ocho y media de la mañana. Esto para definir qué temas se van a estar tratando el día jueves. En la información regresa al estudio principal.